¡Hey! ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, yo soy Guizmo y pues bueno, se estaban preguntando ustedes, ¿qué estoy haciendo? Como pueden ver allá atrás tengo una computadora antigua, bueno, un monitor de computadora que lo conseguí en la calle, pues preguntando y comprando ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a destruirlo y se preguntarán, ¿por qué haces esto, Guizmo? Pues la verdad no sé, no tengo la menor idea, pero yo creo que es porque me gusta la destrucción, la verdad no es por nada, pero me gusta la destrucción y bueno, se estarán preguntando ustedes también con qué la voy a destruir he visto videos en YouTube que la destruyen con mazos, martillos, palas, cualquier cantidad de cosas pero lo hacen muy querido, así es que esta vez no lo vamos a hacer así por eso traigo aquí los guantes de protección, unas gafas protectoras y vengo tapado con chamarra, porque pues, por decir ¿Por qué? Porque les voy a enseñar a mi amigo con el que vamos a destruir esta cosa la verdad sí pasa un poco pero aquí la tenemos, es un pico totalmente usado es de mi papá, la verdad, se lo robé a mi papá un rato vamos a sentirnos como Minecraft, ¿por qué no? así es que nada, estoy aquí en mi cuarto la verdad, no sé cómo se vaya a escuchar pero yo le voy a dar, ¿vale? así es que nada, vamos a ponernos el otro guante y comenzamos ¡Gracias! 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 Bueno, raza, pues ya Ya vamos a empezar a destruir esta cosa no sé cómo voy a salir pero bueno, ustedes lo estarán viendo vamos a darle, pues evidentemente con el pico con la parte puntiaguda Uff, se puede escuchar mal esto o se puede escuchar bien la verdad no lo sé pero vamos a darle no sé cómo voy a salir, ¿eh? Déjenme hacer un poco para acá Tengo esto hecho un desastre Ustedes están viendo aquí Directamente Pero de este lado tengo todo hecho Un desastre Porque moví las cosas que tenía aquí Así que vamos a empezar Ya estoy sudando Va 3, 2, 1 Vaya tremenda hostia que le he pegado Madre mía No se rompió completamente Voy a quitarle esto Me da un poquito No se rompió nada más la esquina La verdad es que es un cristal Dios Dios Vamos allá Vamos al segundo golpe Por así decirlo Vamos para allá ¿Dónde la quieren? En la pantalla Los botones Yo les voy a dar en la pantalla Va para allá Segundo golpe Dios 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 Ahora sí La he perforado Lo dio Joder Joder Pero vaya guantazo Vamos a darle con esta parte La verdad no sé cómo voy a salir Ay Dios Pero vamos a darle Vean cómo está el pico O sea GG Vamos a ver Tercer golpe Tercer golpe Va para allá Tres Dos Uno Está saliendo aquí Creo que es del gas tóxico Que tiene esta computadora No sé si todavía tenga Pero Voy a poner el ventilador La verdad No sé por qué estoy haciendo esto Pero bueno Voy a poner el ventilador A ver si quiere agarrar La verdad Porque Joder 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 ¿Qué tomas? Vamos 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 Joder No quiere razar Vamos 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 Ahí va Ahí va Ahí va Vamos 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 Venga Joder No me obligas a hacer un puto corte Puto ventilador de miedo Justo yo quiso oler mal Joder Vamos 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 Bueno Lo que se activa Joder Lice Si quieren que rompa también el ventilador Porque la verdad me está dando muchos problemas Así es que Este empieza a oler mal La verdad Joder Joder Vamos Vamos a darle acá arriba Bueno Vamos a Vamos a voltearla Para que lo puedan ver mejor Lol 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 Uf Estoy sudando Bastante La verdad Porque el maldito ventilador No prende Y esto huele Asqueroso La verdad Así que vamos a darle aquí Se supone que abajo de esto tiene Una lámina de aluminio Así es que Vamos a ver que tal Vamos a darle otra vez Con la parte Más grande Uf Cuarto tiro Bueno cuarto tiro Esto es como si fuera fútbol Eh Cuarto golpe Vamos para allá 3 2 1 No se rompió No se rompió mucho La verdad Vamos a ver si se lo podemos quitar Parte bien puta Vamos a ver si se lo podemos quitar Así es que vamos a darle otro buen golpe Vamos para allá La verdad La verdad No se si sea por el Por el Humito que salgo Pero Estoy sudando Demasiado No prende el puto El ventilador En serio Joder Vamos Vamos Joder Vamos 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 No No quiero prender esta mierda Pues ni modo Vamos a tener que hacer el resto del video Así Vamos para allá Vamos a darle 10 golpes ¿Vale? Este es el quinto Vamos para allá Lul Vamos contra la pared No he hecho mucho La regresamos A su A su posición Primera O inicial Vamos a dar Los otros Que quedan A la pantalla ¿Vale? No se como va a quedar Pero vamos a seguirle dando 3 2 Casi como cagando 3, 2, 1 Dios, tío Lol Lol Esto realmente huele asqueroso Vamos a tratar de llegar a la A la parte de Interna del monitor Con los últimos 4 golpes Vamos para allá Séptimo golpe Estoy sudando como un buen cerdo Ustedes a lo mejor no lo ven Ahorita lo van a ver de seguro cuando me acerque Pero vamos para allá, siguiente golpe Uff Uff Ya me cansé Vamos para allá Va, 1 2 3 Uff Dios Tío Lol Esto me lo voy a quedar como del recuerdo La verdad Dios, Dios Ya ha llegado a la parte de adentro Lol Creo que ya no se puede llegar más Vamos a tratar de pegarle por acá A ver qué pasa Bueno, literalmente se va a romper más, ¿verdad? Vamos con el octavo golpe Uff A ver si le doy, eh Va Dios Lol Lol Suéltame, pop Sí, le di Vamos a ver de este lado No, no, no me lo Apenas se encende el tutto Esto puede explotar, eh La verdad esto puede explotar Joder Qué bueno que se encendió el ventilador Pero Dios Uff Uff Lol Ya llegué al líquido Ojo porque esto puede explotar, eh En cualquier momento puede explotar No sé cuántos golpes llevamos Pero Vamos a darle al noveno Creo Vamos a darle los dos últimos golpes Uno aquí Y el otro acá ¿Vale? Va para allá Uff Tengo miedo Tengo miedo Va Tres Dos Uno Uff Joder Joder Si le di Si le di Lol Uff Vamos a darle el último Justo aquí ¿Vale? O Si, yo creo que si Yo creo que si O si no por acá arriba Lo intentaremos dar dentro Para ver qué pasa Esperemos que no explote esta madre Ok Último golpe Y nos despedimos ¿Vale? Voy a tratar de darle Justo por acá A ver qué pasa Tres Dos Uno Dios Esta apesta Déjeme Déjeme concluir Que ha sido bastante divertido Romper esta cosa Con el peligro De que explote esta cosa Pero bueno Déjeme tomar un poco de aire Y vamos a la despedida ¿Vale? Estoy sudando la verdad Ya vuelvo Y bueno raza Aquí tenemos a la amiga Totalmente destruida Bueno no totalmente Destruida totalmente Sería Darle unos Cuantos Buenos Hachazos O golpes Para que se termine de destruir Pero Creo que logramos nuestro propósito Llegamos Casi hasta adentro ¿Vale? Hostia Es la bucina Bueno no sé Si es la del color No sé Qué mierda Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Loco La verdad Si les gusta O si veo Bastante apoyo Volveré a hacerlo Pero con otra Computadora Y puede que la destruyamos más Porque está Más pequeña Y más delgada Que esta Así es que nada Yo me despido Soy Guizmo Bye Chao Y como todas las estupideces Pues Tienen consecuencias Hay que limpiar Jajaja Y como todas las estupideces 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 Gracias.